Hola, buen día, ¿cómo estás? Exactamente lo que has dicho, Laura. Así es, estamos con una organización muy linda de una caminata saludable, que es algo que hacemos reiteradas veces, por lo menos una vez al mes tratamos de hacerlo, ¿sí? Y la idea es convocar a los pacientes, cualquier paciente, ya sea con sobrepeso, obesidad, o alguna otra patología del centro de salud, y la hacemos abierta a la comunidad. Así que se puede sumar el que quiera a la caminata. Nace de una necesidad propia de los pacientes, de realizar actividades físicas, y a veces no querer salir solitas, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos unido como para salir todos juntos a caminar. Buenísimo. Y bueno, comentar este aviso tan lindo. Excelente. Bueno, ¿cuándo se va a realizar? Contanos. Bueno, la actividad se va a realizar mañana a las 15.30, y bueno, están todos invitados. Como es un horario caluroso, pedimos que la gente vaya con ropa liviana, que vayan con gorrita, que vayan con una botellita de agua. Igual nosotros vamos a hacer un recorrido por lugares donde hay sombra, y bueno, vamos con el equipo de salud. Y también nos van a acompañar dos profesoras de educación física, como para, bueno, ayudarlos también con el tema del estiramiento, de una charla, de ir conversando con los pacientes. Así que es algo muy lindo, muy tranquilo. Cada uno va a su tiempo. Tengo pacientes de todas las edades, tanto niños como adultos mayores. Así que es algo lindo para compartir y hacer ejercicio. Bien. ¿Qué duración tiene esta caminata saludable? Sí, aproximadamente 40 minutos, de 40 minutos a una hora. Vemos cómo está todo mañana, cómo acompaña el clima. Por lo que hemos visto, más o menos 29 grados van a ser un montón de la mañana. Así que, bueno, dentro de todo es llevadero. Pero yo creo que entre 40, 50 minutos más o menos va a ser la duración, y después vamos a hacer algunos ejercicios con las promes. Bien. Perfecto. Bueno, interesante saber que esto lo implementan una vez al mes, aproximadamente. Sí, vamos haciéndolo en distintos centros de salud. Estuvimos muchos años haciéndolo en el día 25 de mayo. En Montoya lo hemos hecho también en reiteradas ocasiones. Y así en distintos lugares. Y en Montoya hemos tenido mucha aceptación con los pacientes, mucho entusiasmo de parte de ellos. Así que, bueno, ha sido lindo para, por un pedido de los pacientes, poder hacerlo. Así que eso también habla de que hay ganas de hacer la actividad. Bien. Y aproximadamente, ¿cuántas personas se prenden a esta caminata saludable? Mira, ha sido variado el tema del número de personas. La última que hicimos fueron más de 20 personas. Así que bastante para el grupito que uno maneja, 20, 30, por ahí más o menos, el grupo de personas que más o menos hemos tenido. Muy bien. Bueno, la invitación está hecha. La idea es que se sumen, ¿verdad? Es una forma de cuidar la salud recreativamente. Y aquí está la organización de esta caminata saludable para que se sumen quienes sean pacientes de este centro de salud de Capitán Montoya. O bien los vecinos también se pueden sumar. Una caminata recreativa saludable, ¿hasta niños pueden formar parte? Claro, por supuesto. Hemos tenido en ocasiones pacientes que han ido por el tanguito. O bueno, han ido los más jóvenes acompañando a los más grandes. De todo, ¿viste? Es algo para la gente que la idea es compartir y fomentar ese hábito. Muy bien. La actividad física. Y también, Laura, quería mencionar que como estamos en el mes rosa, que es en vez de prevención de cáncer de mama, la idea también es mencionar esto. Vamos a repartirle a la gente unos latitos rosas, teniendo en cuenta esto de la prevención, ¿no? Así que también lo vamos a mencionar. Y parte del equipo nos va a acompañar. Así que, bueno, hacer una caminata conversando de temas de salud. No perdiendo esto del cuidado personal, ¿no? De que cada cosa que hacemos, si bien la podemos compartir en el grupo, que cada uno también reflexione acerca de su cuidado, si se está haciendo los controles, si se mantiene bien, si su calidad de vida es buena. Y, bueno, la idea es fomentar buenos hábitos para la gente. Bien, perfecto. Me encantó, sinceramente. La invitación está hecha. ¿Es para este jueves 31 de octubre a la hora? 15.30. Muy bien. En el centro de salud partimos de ahí. Para todos los que se quieran acercar, es una actividad gratuita. Están todos invitados. Así que el que quiera ir, incluso la gente del centro, que por ahí se quiere hacer una escapadita, también es bienvenida. Muy bien. Bien, repetimos, la invitación está hecha para que se sumen, para que formen parte de este evento saludable. Me parece muy interesante acompañar porque ustedes lo organizan pensando en la comunidad, ¿verdad? Para que ayudemos entre todos a cuidar la salud. Sí, aparte, Laura, teniendo paisajes tan lindos, ¿no? En los distritos, y bueno, en todos lados, ¿no? Pero en los distritos por ahí tenemos tantas arboledas, lugares tan bonitos, ¿no? Para recorrer y hacer actividad física. Aquí ese contacto con la naturaleza es tan valioso y tan saludable, ¿no? Sí. Así que la verdad que es un regocijo, un momento lindo para vivir entre todos. Y está lindo que se puedan sumar. Y siempre aprendemos, ¿no? De la charla con otros, con gente distinta. Porque por ahí me dicen, no conozco a nadie, ¿cómo voy a ir? Y bueno, ahí está la gracia también. Conocer nueva gente, nuevas vivencias, nuevas realidades, ¿no? Con distintas realidades. Así que es algo muy lindo y muy bueno para todos, me parece. Excelente. Bueno, como dije recién, la invitación está hecha. Falta que se sumen para que entre todos se acompañen y puedan realizar esta caminata saludable. Vero, ¿algo más para agregar? Para todos los invitados, no se olviden la botellita de agua. Muy bien. Es importante con este calor. Y bueno, que lleven, por supuesto, un agorrito, un soperito, lo que cada uno tenga. Y ropa clara en lo posible. Muy bien. Para que, bueno, la pase mejor la gente, ¿no? Porque por ahí uno anda con ropa oscura y ya con estos climas, para otra anda con prendas más claritas. Así es. Bueno, será hasta la próxima, Verónica. Gracias por estar. Gracias por el espacio. Hasta luego. Chau, chau. Verónica Leshac, ella es integrante del Centro de Salud de Capitán Montoya y precisamente está en la organización de esta caminata saludable que se va a realizar este jueves 31 de octubre en el lugar mencionado. El encuentro es el Centro de Salud 164 y, por supuesto, será a partir de las 15.30. Chau, chau. Y empezamos. Chau.